House of Orchard o The Fall of the House of Orchard es una película de horror gótico de 1960 dirigida por Roger Corman quien ese año también dirigió tres películas más incluyendo The Last Woman on Earth que se grabó en Puerto Rico esta adaptación de la historia corta de Edgar Allan Poe es la primera dentro del ciclo de Corman que compone ocho películas las cuales reseñé el año pasado en el podcast Sin Nombre que evoluciona este año a CinePierre vs Mac el libreto fue escrito por Richard Mattson mejor conocido por ser el escritor Diane Legend con un elenco compuesto por el legendario Vincent Price que no hace mucho me enteres que es la voz de Thriller What? Mark Damon, Mirna Fahey y Harry Ellerbe con una cinematografía de Floyd Crosby y una espectacular música compuesta por Lex Baster que de hecho la película comienza con tres minutos de música con la pantalla en negro y cada vez que la veo eso me confunde porque estoy esperando las imágenes y no claramente esto es una forma en que Corman estiró la película al máximo para que durara 80 minutos aunque la película se queda corta y solamente dura 79 minutos que por otra parte y a favor de la película hace que su ritmo narrativo sea uno bien consistente y rápido y disfrutable esto no es una película que fuera esos tres minutos de música sin imágenes no te hace perder el tiempo y dicho eso los tres minutos de música sin imágenes están en la madre uno puede escuchar el tema principal de la película y después esto nos ayuda a hacer una transición y transportarnos a esta película de época y a esta atmósfera gótica en donde vemos a Philip Wynhrop interpretado por Mark Damon quien cuando llega a la casa ve esta mansión gótica con el jardín muerto y esta atmósfera besada y entra a esta casa porque se impone para poder entrar y lo recibe el hermano mayor de Madeline Roderick interpretado magistralmente por Vincent Price aquí vemos a Vincent Price de rubio y un personaje bien complejo bien agradable a pesar de que él es básicamente no básicamente él es el villano de esta historia un personaje que está bien afligido que es un personaje que no es fuerte por decirlo así a pesar de su altura que es imponente y eso ayuda mucho al personaje pero su psiqui es frágil vemos las pinturas que él tiene en la casa que son pinturas macabras sobre su antepasado que eventualmente los vemos en una escena y esto es en 1960 y esto lo vemos antes de Night of the Living Dead lo vemos antes de Carnival of Souls y una escena que al menos en mi conocimiento de cine yo no he visto algo igual pre-1960 esa escena de pesadilla que tiene Phillip en donde lo vemos rodeado por todos los antepasados de los Usher se siente que después la seguimos viendo en películas como Night of the Living Dead obviamente la trilogía de Romero en películas como Carnival of Souls y obviamente hasta en videojuegos como los de Resident Evil etcétera 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 es una película que me fricking encanta su valor de producción este escenario de las casas de los Usher y como vemos en primer lugar nos sorprendemos por lo clásica que se ve pero mientras más la vemos más deteriorada se siente vemos como barandas se rompen vemos como tiembla la casa porque sus cimientos están débiles vemos el crack que mencionan en la historia cortada de Poe en el poema de Poe y vemos toda esta intriga que nunca pierde tiempo porque este prometido obviamente ama a Madeline y quiere llevársela pero Roderick le dice que tanto él como su hermana básicamente están malditos su sangre está maldita y que tanto de esto es verdad y que tanto de esto es verdad algo mental de parte de Roderick no sabemos él menciona en una parte como que está que le da superpoderes a los Usher de superfuerza específicamente y eventualmente lo vemos o que tan equivocado o no él está es debatible pero básicamente el punto por el que Madeline no puede estar con Philip es porque Roderick dice que ella está enferma y ciertamente ya lo está pero más allá de eso es porque él quiere terminar el linaje de los Usher él quiere romper la maldición y durante la película vamos a ir viendo elementos que nos dan a entender que tan verdad o que tan falso es esta supuesta maldición que tan mental que tan psicológica es así que la película va más allá a pesar de que Roger Corman pues siempre fue conocido por sus películas de clase B especialmente en este ciclo de Poe y con esta primera también tenemos The Pit and the Pendulum tenemos The Mass of the Red Dead que es de mis favoritas también de este ciclo vemos a un Roger Corman probablemente cinemáticamente hablando en la cúspide de su carrera en lo más alto de su carrera y son películas bien bonitas de ver nuevamente estamos hablando de 1960 lo único parecido a esto visualmente en su expresión visual con la utilización de luces es en Italia Blood and Black Lace de Mario Bava que básicamente es la Godfather de los Yali que eventualmente inspirarían a Argento en su estilo y que definirían toda una generación de cineastas que están inspirados por Argento pero cuando vamos al origen podemos decir que es Mario Bava pero también podríamos decir que es Roger Corman porque el uso de iluminación en esta película es espectacular el uso de vestuario también toda la vestimenta de Roderick estos colores llamativos ya sea cuando está vestido de rojo como contrasta con su pelo cuando está vestido de azul oscuro es bien llamativo lo mucho que puede decir el vestuario de un personaje y yo creo que no ha sido lo suficientemente eficiente en mostrar por qué esta película está aquí si es una película que visualmente es gótica es una película que utiliza sus colores de una manera espectacular es una película que es de horror y no en el contexto de que te va a asustar sino en los temas que toca y como los toca el miedo los errores del pasado de nuestro antepasado la responsabilidad de los hijos cargando los pecados de los padres hay muchos temas que toca la película que quizás para el espectador moderno si la ves con la mentalidad de que estoy viendo una película por primera vez en vez de una mentalidad de estoy viendo una película de 1960 por primera vez es totalmente diferente esa mentalidad pues hay una película blanda en ese aspecto pero cuando vemos la atmósfera creada y los temas que toca y las cosas que hacen los personajes ciertamente son horroríficas si viste la serie de The Fall of the House of Usher de Mike Flanagan pues por lo menos vas a tener una idea pero es altamente recomendada porque está una versión un poquito más pura de esa versión y hay muchísimas adaptaciones de The Fall of the House of Usher pero esta sigue siendo una de las más impresionantes gracias a su elenco a su dirección a su bella construcción de escenario la música carga mucho la película yo creo que la parte más horrible es cuando Madeline muere y básicamente Roderick la entierra viva que es otra cosa que eventualmente vamos a ver en otras de las historias de Poe pero también en el ciclo de ocho películas de Roger Corman y Poe ese último acto particularmente es tenso lograr la tensión que necesita y no me imagino cuán tensa fue verla en el cine en su momento ¿verdad? porque va en este espiral psicológico eso es lo que hace que The Fan of the House of Usher o House of Usher sea una película tan ambiciosa querida que todo fanático del horror debería ver aunque sea por su expresión artística visualmente esto es una película que probablemente Roger Corman la grabó en una o dos semanas el ya era conocido por grabar películas mega rápido me imagino que one take y reutilizar elementos y los actores y etc para hacer más de una película él llegó a hacer hasta 5 o 6 películas por año lo cual para mí es toda una locura yo llevo un año plus tratando de hacer un cortometraje y todavía estoy en el proceso digo esto lo estoy grabando en junio en octubre a lo mejor ya habrá salido por lo menos en festivales en Puerto Rico no sé no prometo nada quería hablar de esta película pero más que todo quería hablar nuevamente de Roger Corman de su legado también decirles que vean esta película esto es un peliculón porque entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a House of Usher una B plus hay muchas películas de los 60 que pudieron haber estado en este lugar pero terminé escogiendo House of Usher no tan solo porque es una película que ya he visto y ya estoy familiarizado con ella sino verdad porque quiero celebrar nuevamente el legado de Corman ahora póstumo el año pasado lo celebré en vida y para exhortar que la veas o sea veas sus películas no solamente sus películas porque esos fueron los planos que construyeron el cine que tenemos hoy en día y obviamente si sigue yendo para atrás pues puedes seguir aprendiendo del cine pero espero que mi pasión por la película se haya reflejado en esta reseña y mi convicción de que el cine viejo por decirlo así el cine retro o los clásicos se tienen que reevaluar por el espectador moderno con una visión de que siguen siendo clásicos es algo que se haya transmitido en esta reseña y que mi amor por el cine en general especialmente el de horror pues sea transmitido en esta reseña porque la única razón por la que estoy haciendo la reseña de House of Usher no es porque es la mejor película del mundo no es porque es una película perfecta no lo es casi ninguna película lo es realmente sino es porque una película que hoy en día a más de 50 años de su estreno sigue siendo una película que es impactante y rica de ver pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Max de CinePR y será hasta la próxima que no te pierdas ¡Suscríbete!